¿Qué onda gritones? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, soy Troy Santiago y hoy en La Cueva vamos a hacer el unboxing y el review de esta figura de Toysera en formato Premium Edition de Scallon Sexto, de un personaje al que finalmente creo yo en el cine le han hecho justicia, sí, The Juggernaut, pero que por derechos de licencia Toysera le ha tenido que nombrar The Tank. El review a continuación aquí, en La Cueva del Gritón. La caja es gigantesca, me cubre por completo y realmente el arte de la caja no es tan espectacular. Cumple, es un diseño sencillo con el nombre de The Tank, acá arriba dice Premium Edition, obviamente la marca acá abajo de Toysera y con el rostro de El Juggernaut. En la parte de los lados trae como un estilo de diseño de contenedor de prisión, recordando en dónde está en la película de Deadpool 2 y en la parte de atrás una X, sí, porque es parte del universo de los hombres X y aquí te dicen cómo tienes que cuidar la típica. Ahora sí, llegó el momento de la verdad, vamos a sacar a esta bestia de la caja. Ya viene nomás, ya quiere salir, ya quiere salir, como les decía, realmente es un papel delgado la caja, no es así que diga un objeto, uy, qué bárbaro, qué diseño, no. Si a ustedes les gusta exhibir el arte de sus cajas, esta realmente ocupa mucho espacio y realmente cumple la función de cuidar a esta figura. Y ahora sí, miren nada más, qué bestialidad. Antes de sacar por completo la figura, les voy a dar el primer vistazo para que se den las tres, para que vean de primera mano qué bien está hecho, por ejemplo, el casco, el traje de la prisión de máxima seguridad donde está el Juggernaut también y este efecto de reflejo de luz, miren, en las tiras del traje. Esto que se ve aquí es algo que pudo haber utilizado Toysera, otra clase de tela, otra clase de material, pero quisieron replicarlo y honestamente creo que les ha quedado muy, muy bien. Miren, ahí está el efecto de luz, ahí se ve perfectamente. Y además el traje tiene el daño de batalla que ya vamos a ver más a detalle cuando saque esta figura y les muestre completamente los accesorios y las articulaciones. Esta figura en escala un sexto es masiva y no tiene muchos accesorios porque realmente no los necesita. De hecho, solamente trae dos pares de manos intercambiables, dos manos con los puños cerrados y dos con las manos abiertas. Y les quiero enseñar el esculpido de las manos abiertas, en donde podemos apreciar los guantes rotos y sí hay ligeramente una diferencia de tonos de pintura café para simular el desgaste. Tal vez la pintura de las manos es un poquito flat, no tiene tanta textura, pero eso ya si nos ponemos muy, pero muy exquisitos. El esculpido está muy bien, son manos nuevas porque muchas personas decían no, pero es que en este Juggernaut utilizaron muchas partes del cuerpo de Hulk, de Hot Toys y lo hicieron un poquito más grande. Y realmente acá les puedo decir que no, las manos estas, realmente con los guantes, con el daño de batalla, se ven muy, muy bien. Y además de las manos, esta figura trae estos pequeños accesorios que originalmente iban a ser incluidos solamente si proordenabas la figura. Al final creo que las pusieron en todas las figuras, no importa si la prodenaste antes o ya después la compraste cuando estaba en stock. Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues son las mangas del chaleco. No, es cierto. Bueno, sí, básicamente son las mangas rotas del traje de la prisión para darle un look diferente al Juggernaut. Tienen este velcro aquí alrededor que va a servir para colocárselas y que queden fijas. Entonces, para remover las mangas, Toysera nos ha agregado estas pinzas que no son pinzas de depilar, les aclaro. Son pinzas para remover las mangas. Este es el detalle de las botas y como pueden apreciar, realmente aquí han hecho también un gran trabajo porque a pesar de que no tiene quizá tanta arena en las botas, pues el esculpido es muy bueno y le da un buen balance a esta figura porque como pesa tanto, pues necesita estar patón el Juggernaut para tener un buen balance. Ahora les quiero enseñar la parte superior de esta figura y centrarnos en la parte más representativa del personaje del Juggernaut, el casco. Miren esa expresión de fiereza, los detalles de la pintura que asemejan el metal y el daño de batalla que es simplemente épico. Toysera ha hecho esta parte de la figura en dos partes. ¿A qué me refiero? Bueno, ha dejado con libertad de movimiento el cuello para poder voltear la cabeza de un lado para otro y de esa forma poderlo poner en poses dinámicas. Eso sí, el casco no es removible. Ya he visto algunas fotografías en redes sociales en donde algunas personas le removieron el casco pero se encontraron con la sorpresa de que la cabeza no está completa. Así luce por la parte de atrás. Y como pueden observar, no escatimaron en los detalles, ¿eh? Miren en la parte superior. ¡Oh, ho, ho! De verdad que Toysera es una marca que se ha ido superando con el paso del tiempo. Y es cierto, hace figuras sin licencia. Pero está haciendo también las figuras que nosotros como fans queremos ver y que algunas de las marcas que tienen los derechos de imagen de personajes de Marvel, de DC y de otras líneas pues simple y sencillamente mantienen en el olvido o les dan prioridad a otros personajes para, de esa manera, dejarnos con las ganas de ver más variedad. El primer lote de esta figura se agotó. Pero como ha sido tanta la demanda, Toysera hará una segunda edición que va a salir en octubre. Y ya está en preorden en algunas tiendas en línea como Giant Toy, One Six Corner y K.J. Hobby. Los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. El material con el que está hecho el uniforme me gusta. La tela que han usado recrea a la perfección la ropa del personaje en la película de Deadpool 2. Incluso el daño de batalla se ve muy natural por donde lo veas. Bueno, tiene hasta las manchas típicas del sudor en áreas muy específicas y aquí se agradece la atención al detalle porque una de las características más importantes de las figuras Scalum Sexto es los accesorios y la ropa. Como les dije, las mangas del traje son removibles. Aquí se ve el velcor que las une. Voy a usar las pinzas que vienen con la figura para removerlas. Aquí sí tienen, tienen de verdad que tener mucho cuidado de no romper las costuras con las puntas de las pinzas. Miren nada más estos brazotes, ¿eh? Se nota que le entra el pollo con ganas, ¿cómo no? Pura proteína y nada de chochos milagrosos. Bueno, ya le quité la mano y listo. Ahora le voy a colocar la manga corta y también voy a tener que usar las pinzas para acomodar el accesorio de forma correcta. Como les he dicho antes y se los vuelvo a repetir, tómense su tiempo para colocar los accesorios en sus figuras. Es parte de la experiencia para disfrutar el coleccionismo. Ok, a ver, vamos poniendo. Ahora sí, va quedando cherry. Bueno, ahora le voy a poner la mano con el puño cerrado, pero atención aquí, ¿eh? Mucho ojo porque el guante tiene partes puntiagudas que pueden llegar a cortarte. De hecho, esta parte que estoy enseñando aquí me rompió el guante, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora con las articulaciones. La cabeza se puede girar por completo a los 360 grados, pero también tiene sus límites. Por ejemplo, solo se puede mover hasta ahí, hacia adelante y hacia atrás. Los brazos tienen una articulación simple y no doble. Debido a que es una figura corpulenta, era lógico que se hiciera así. Las manos tienen un buen rango de movimiento, como podemos observar. Regresando a los brazos, voy a tratar de girarlo por completo a ver si se puede. Con cuidado. Eso. Sí se pudo. Aunque ojo con llevarse en el proceso la manga corta, ¿eh? El tanque está articulado también en la cintura, pero tiene un fat suit o un traje de tela para mejorar las proporciones que restringe la movilidad. Tenía la intención de quitárselo, pero mejor no porque tendría que quitarle la cabeza y sería un quilombo, como dicen en Argentina. Eso sí, el tórax no se puede doblar hacia adelante y tampoco para atrás, pero no me molesta. Ahora las piernas. Se pueden mover hacia adelante hasta ahí. Los pies se pueden mover hacia adelante y a los lados y le dan un muy buen balance a la figura. Vamos ahora a las comparaciones y primero voy a poner al lado del tanque a Hulk. Sí le saco una cabeza de alto, ¿eh? Y aquí se puede apreciar lo masivo de esta figura. Vean las dimensiones del tanque. Hace que la figura de Hulk se vea pequeña y no lo es. La verdad me hubiera gustado que a los brazos no se le notaran las articulaciones como a la figura de Hulk. Aquí Toysera se hubiera notado otro punto a favor. Pero bueno, es lo que hay. Pero si Hulk no le hizo ni cosquillas al tanque, ahora vean cómo se ve el Ultron Prime de Hot Toys. Esta figura también es alta, pero ni aún poniéndola con todo y la base alcance el tamaño del tanque de Toysera. Y precisamente ahora nos vamos con una de las figuras más imponentes de Hot Toys, que es el Thanos. Tanto la versión de Infinity War como la de Endgame tienen mucha presencia, pero como están viendo, esta mole de Toysera hace que Thanos no se vea tan intimidad. ¿Se acuerdan de esa frase de métete con uno de tu tamaño? Pues aquí aplica y por eso he traído el Hulkbuster de Infinity War para mostrarles las dimensiones. Bueno, ahora sí, vamos a las poses dinámicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tanque es una mole. ¿Y qué les parece cómo se ve al lado de Cable, de Colossus y de Lady Deadpool? Que todas estas figuras, ¿saben qué? Son hechas por Toysera. Una marca, sin lugar a dudas, que a pesar de que no tiene licencia, vaya que ha encontrado ciertos personajes que nosotros como coleccionistas queríamos tener y le ha dado al clavo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la gustadísima sección de los pros y los cortes. Primero vamos con los pros. Y es que Toysera creó el cuerpo más grande jamás realizado para una figura de un superhumano en la escala de un sexto. Mide de los pies a la cabeza 49 centímetros. El daño de batalla del uniforme de la cárcel está muy bien logrado, pero el esculpido del casco y el collar, ese sí, ese trabajo se lleva las palmas. Sí, señor, qué nivel de detalle aplicó aquí Toysera. Las mangas rotas tienen un excelente detalle y le añaden realismo. Además, se ve mucho mejor en display con las mangas cortas. Y ahora vamos con los contras. Si bien es cierto, el personaje tanto en la película como en los cómics es enorme, pero ahí radica uno de sus principales puntos en contra. El tamaño. Es que es masivo. No, me explico. No es una figura que pueda meterse fácilmente en una vitrina o display. Si tienes cómo ajustar las repisas en donde exhibes tus figuras, entonces no vas a tener problemas. Pero si no, vas a sufrir para poder exhibirlo en toda su gloria. Si te encantó Deadpool 2, entonces cómpralo. Si lo tuyo no es esta clase de personajes, mejor déjalo pasar, pues te va a quitar mucho espacio. Otro punto en contra es la pintura en los brazos. Tal vez les faltó darle mejor detalle en la textura de la piel. Además, ¡ojo! Y es que los guantes pueden dejar estos manchones de pintura café a la altura de la muñeca. A mí me pasó y no quiero que a ti te vaya a ocurrir. Las mangas removibles pueden ser un dolor de cabeza. Debes tener mucho cuidado para removerla y no forzar el velcro, pues te puedes llevar las costuras como me pasó a mí. Mi recomendación es que elijas con qué look quieres exhibir esta figura y lo dejes así. Y no estés poniendo y quitando las mangas ni las manos muchas veces. Otra cosa que no me gustó es que la parte del collar tiene una especie de foam o de goma eva que se despega y hay que estarla recolocando una y otra vez. Otro detalle más. Al ser una figura tan grande, tiene límites en sus articulaciones y difícilmente lograrás poses dinámicas interesantes a menos que la combines con otros personajes. Esta figura tampoco trae una base, pero realmente no la necesita. Y es que siendo tan grande, realmente tiene un buen punto de equilibrio. Pues ahí está. Y ahora llegó la hora de la verdad. La hora de calificar esta figura del 1 al 10. Y yo, como soy muy exigente, le voy a poner... Un 7.5. Y es que a pesar del esfuerzo que ha hecho Toy Sarah para realizar esta figura, si hay algunos detallitos que no se pueden dejar pasar. Si tú eres muy fan de Deadpool 2, cómprala. No te vas a decepcionar. Pero si realmente estás buscando una figura con un detalle a un nivel supremo, esta figura tiene algunas deficiencias que tal vez no te puedan gustar. Si disfrutaste el video, compártelo. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Aprieta la maldita campana para que te lleguen las notificaciones y sepas cuándo hay contenido nuevo. ¡Muchas gracias! Ya somos 8,000. De verdad, créanme, no doy crédito. Cuando comenzó la cuarentena, mi canal tenía 950 personas que lo seguían. Hoy esta comunidad ha crecido a 8K, 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 8K. Y esperemos que para fin de año se multiplique todavía mucho más. Pasa bien, yo soy Troy Santiago y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!